Hola inventores, creativos y emprendedores. Este vídeo se trata de un tutorial paso a paso para utilizar el antirrozaduras que vendemos en Amazon. Tienes el link de compra en la descripción y comentarios de este mismo vídeo. Además, puedes activar los subtítulos en cualquier idioma. Solo pincha aquí abajo y elige tu idioma. Primero, depila la zona donde se va a colocar. Aplica sobre la piel seca para un mayor agarre. Si tienes sudor o agua, seca la parte húmeda. Retira ligeramente un extremo del film protector y pega la antirrozadura sobre la piel. Y mientras vas retirando completamente el film, la otra mano va presionando la antirrozadura sobre la zona a proteger. Evita arrugas a la hora de colocarlo para una mayor durabilidad. Es preferible tener la zona depilada o recortada para que sea más fácil retirar el antirrozaduras. Retíralo con mucho cuidado mediante una ducha abundante de agua caliente con jabón. ¡Suscríbete al canal!